Bueno, pues nada. Entonces, ¿ya tenemos fecha de apertura? Seguro no. A la espera de probar el proyecto que funcione, que funciona o funciona, el probarlo, que se acople bien a la pantalla, el aprender a manejarlo nosotros, el hacernos un poco a él. Inminente, pero no te sé decir. Y si se puede la semana que viene, se ve la semana que viene. Si no, la siguiente, pero en breve. Vamos, de aquí a una o dos semanas es seguro que el cine se abre. Lo que pasa es que lo que no sabemos es día, ni horario que va a tener, ni películas todavía que podemos traer, porque eso, claro, eso lo van a decidir los jefes de arriba. El cine, aunque sea cine planelle, ya se hace socio de Al-Ándalo, que es la cadena de Cineápolis. Y el cine se ha abierto para que lo sepa todo el mundo porque el hombre trae un digital. Entonces, al traer un digital, ¿qué han dicho los jefes de aquí? Sí, ahora mismo se abre el cine, ¿vale? El cine no se cerró porque fuera mal, a revés la gente estaba muy volca con el cine, se cerró porque no teníamos digital y no teníamos medios económicos para tener uno. Ahora vamos a tener la oportunidad, lo va a tener digitalizado todo y ahora es cuando van a tener un increíble sonido, una gran pantalla y lo van a tener todo. ¡Suscríbete al canal!